Gente, ¿cómo están? ¿Cómo ha sido verlos? Igualmente, muchas gracias. Carajo, no les perdono que me hicieron llorar tanto, nos han hecho llorar mucho con esta historia. ¿Cómo fue ver el documental después de estos años otra vez? Bueno, para mí es increíble, emocionante, no solamente por el tema de montar la obra, pero también el tema familiar que tiene la película, el tema de mi mamá, de mi papá, de ver las imágenes de ellos, siempre para mí es algo que impresiona. Este film es muy importante para mí, en muchas maneras, Cuba y América, como todos saben, y siento que es una gran conversación de inicio para avanzar en una dirección que es divertida y emocionante. ¿Qué cambió de ustedes en cuanto a cómo ven el ser exiliado? Porque es algo diferente cuando no sabes de dónde vienes y cómo se sienten. ¿Cómo más cambias después de eso? Bueno, para mí, en sí no cambió mucho, bueno, entendí el país, entendí que añoraban de la forma que lo añoraban y el por qué lo añoraban mucho más que antes. Yo, de pasar un año ahí casi, yo lo añoro desde que no voy. Voy a Cuba, yo he hecho tres películas sobre Cuba, y ir allí cambió toda mi vida. Y conectando con mis hermanos y hermanas, y las personas allí, tengo un contexto nuevo para Cuba. Y espero que cuando las personas miran este film, haya una nueva conversación que se puede ver que esto es más grande que nunca imaginamos. ¿Cuál fue el reto más grande? ¿Y qué pasó con tu español? Salió. Bueno, el reto más grande fue que los artistas pudieran expresarse de esa forma de buscar la liberación, de hacer un modo nuevo de teatro, de cantar desde sus almas. Tenían tanto miedo de hacer la obra, pero de lograrlo para mí, para ver las caritas de ellos llorando al final de la obra, para mí es la razón por qué fui. Tu mamá, cuando la vio, la obra, ¿cómo fue? Porque no es lo mismo verla en Londres y en otras partes donde ella lo ha visto, que verla. Bueno, es que mi mamá ha visto la obra por todo el mundo. Y ella siempre, ella y mi papá, siempre iban a todos los rincones del planeta para ver la obra. Y para ella siempre ha tenido un orgullo profundo en el trabajo mío. Claro, pero esa vez, La Habana, ¿cómo fue? ¿Qué dijo? ¿Se emocionó más o qué? Bueno, no vio la obra en La Habana. Qué lástima. ¿Qué mensaje quieren llevarle al mundo? No solo de que está iniciando la conversación, sino ¿qué mensaje quieren? El mensaje al mundo es el poder de la familia, de la comunicación. Que en la comunicación, cuando uno se compromete a buscar soluciones en diálogo, cuando uno se compromete a buscar soluciones en diálogo, cualquier cosa es posible.